This is the remix, me sigue Ustedes saben ya quien yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble Multimillion Records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya lo toquemos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemida como quiera yo te escogería a ti No sé que querados somos pero sé que tú eres fiel Te rodamos el caribe y no prendemos el paté fil y tu novio no sabe chingarte ese cabrón como un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La cincuenta es hombre grey no ahora tú un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche de terror y llame pa' verte En el camaro endemoniado tú sabes que estoy armado Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con el seguro que tú quieres yo te llevo pa' tu lado La perra está mía, mi amiga mía, mi acuraçao sí Los palos en la azotea a la que hablen bien la en internet la bloquea Ella tiene delivery nunca que apeja Cuanto que yo fuma viene de San Andrea Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa su prima Lentini Valenciaga Es la más dura en todas las putas barriadas Tu mente dice que no, por dentro quiere coger Mi mente dice que sí, yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y bucanas, Mari también buena No necesito nada, solo necesito un roce Tú me conoces, nos activamos siempre después de las doce No es un juego, tú quieres de mi fuego Tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento, bandolera Todas son imitación, ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y cómo se siente, cómo se siente Baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sexo y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio Desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas Me anticipo, a la jugada tienes alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Y si quieres sus lágrimas, yo soy el paño Con fotos sin ropa, me dice te extraño Yo la alaba por su pelo castaño Y va un año que no hace nada Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño, tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tu textura sin hila al jean, pago Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Como doble, dale paleta Unidad o en la uni era leta Son las suelas, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y jucana Marí también Juana Nadie lo hace como tú lo sabe hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Hasta hacer un rimmy como este Es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente rimiste el año Desde la base Un saludo Quase. 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 Gracias por ver el video